La opción 2 sería todo lo explicado en la opción 1 con el agregado que un integrante del círculo de confianza posea algún familiar o amigo que viva en un lugar remoto o en un pueblo con pocos habitantes. Ya que esta opción va a ser elegida por muchos, vamos a explicar sus posibles ventajas y desventajas para superar una crisis. Nombrando las principales ventajas, vamos a tener una estructura ya creada para refugiarnos si no es necesario ampliarla dependiendo de la cantidad de integrantes de nuestro círculo. También vamos a tener uno o varios días que nos van a dar información del lugar que no hemos podido colaborar. Ejemplo, donde podemos conseguir suministros, donde se encuentran hospitales o salitas de emergencia, comisarías, cuarteles de cualquier fuerza, lugares seguros para pesca y caza, árboles frutales, plantas comestibles, etc. Y también de todo tipo de amenazas que existieran en ese lugar. Víboras, insectos, plantas venenosas, animales peligrosos, de cuatro patas y el peor de todos, de dos patas. Y por último, el círculo se va a fortalecer por el aumento de integrantes, aumentando las posibilidades de supervivencia. En desventajas, si esa persona o personas no pueden realizar tareas, no se prepararon para una crisis, el círculo va a tener que proveerle suministros y seguridad, debilitándolo y en ocasiones poniéndolo en peligro. Otra cosa muy importante es la convivencia. En un estallido social o guerra, afloran muchas emociones y pensamientos que pueden chocar con alguna o algunas personas, provocando un conflicto interno, también debilitando ese círculo. Otra cosa que no recomiendo que deleguen tareas, como la compra de suministros de todo tipo, a personas sin entrenamiento prepper, corriendo el riesgo que nuestra preparación se pierda. Por estar mal almacenada, en un lugar inseguro, por ser de mala calidad, por desconocimiento del tema, y podemos seguir la lista, poniendo ese círculo en una situación crítica. Volviendo al vehículo, debe estar en las mejores condiciones posibles. Sé que en estos tiempos es difícil, pero no tiene precio nuestra supervivencia. Una recomendación, entrenar situaciones de escape con tu familia, practicar el manejo en alta velocidad, con obstáculos y sin obstáculos, especialmente la marcha atrás, recambio de neumáticos y si podés y posees armas de fuego, defensa personal de todas las situaciones que se te ocurran. Pero entrena, esto te va a dar tiempo de ventaja para la supervivencia. Las mochilas que recomiendo utilizar si hemos realizado esta preparación, es una mochila prácticamente de combate. Debe ser liviana con equipo justo, por si debes dejar el vehículo. Como tengo portación de armas de fuego, mi mochila va a ser de esta manera. Va a tener un kit de primeros auxilios, un ensure, 700 centímetros cúbicos de agua, un martillo y el resto, balas. Aclaro que mis cuchillos de combate, como también mi linterna y handy, los llevo encima, como también otras cosas. Cuando esto ocurra, solo concéntrate en tu misión, llegar a tu lugar seguro. Y nada más, no existe el miedo, el miedo es para tu enemigo y para el que no se preparó. Y como dije en un video anterior, si caemos, con honor. Bueno amigos, les he mostrado dos opciones reales y posibles para todos. Su planeación y ejecución ahora depende de ustedes. Como les digo siempre, saquen las cosas positivas de cada video para su preparación y supervivencia. Los espero hasta la próxima entrega. Chau.